¿Qué te habla en Terlán? Bueno, Dávila ha hecho un gran semestre y creo que es merecido su reconocimiento. Ayer lo decía en algunos medios de Chile que Víctor ha trabajado mucho para esto y es un profesional extraordinario. Y en el caso de Fidel, un futuro enorme. Yo creo que ya no es una promesa Fidel, sino es una realidad. O sea, entra en once al campo de juego, pero Fidel hoy está al mismo nivel que los futbolistas que están jugando, solo necesita jugar y seguir sumando experiencia. Pero esta capitanía de la Sub-20 y tanta cantidad de partidos que se han desarrollado en este semestre, en la Sub-20, con giras a Europa y demás, ha posibilitado también un crecimiento de él desde todo punto de vista. Así que, por un lado, te vuelvo a repetir, es un sabor amargo, porque tenemos siete futbolistas a nivel de selección. Nos hubiera venido bárbaro prepararnos con el equipo, ya el plantel completo, pero también es la realidad de León y también nos tiene que enorgullecer que tengamos casos como el de Dávila y el de Fidel, como tantos otros, como Osby, como Cota, como Tecillo, como Ángel Mena, como Jan Meneses, que vienen haciendo un muy buen trabajo, Osby también. Entonces, yo creo que León, a partir de también su forma de jugar, sus futbolistas brillan y ese es el precio que el club paga por tener futbolistas de esta categoría.